JN Los Difíciles Era hermosa la mañana, era el día de los reyes Las risas infantiles, mundo purema y asay Cada cual con el obsequio que el mago les hiciera Por ser bueno y obediente, abuí o sabucar Mas un niño era pobre, también bueno y obediente A no serle obsequiado y sin mí me aporan tú Porque mamá querida, los reyes del oriente No me hizo un regalito a Etero Puerú Mamá, para los reyes no guarde ese regalo Ay, pota ese Música Yo mamita soy más bueno que Antonio y Andresito Y de muchos amiguitos llevo eco a ITV Qué malos son los reyes, no me trajo ni un autito Cómprame una mamita, ay, importante cosa de Así se queja el pobre sin cariño y sin halago Que su padre fue un tirano, ni nojé, ya va y chupé Y esa terrible orfandad no tiene sus reyes magos Que le haga un regalito, el cibertero ya ve Música